¡Ahhh! ¡Está bonita! ¡Eee! ¡Fue un mes! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Ella se fue, no volverá No sé por qué Eras muy linda Tan pequeña, sus ojos color café Ella se fue, no volverá Me enamoré De esa chiquilla Que ha clavado una flecha en mi corazón Se ha vuelto Porque conmigo enamorado Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto Porque conmigo enamorado Ya no ha vuelto Ya no ha vuelto A flechar mi corazón ¡Gracias! 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 Para todos ustedes nuevamente Somos los amigos de ¡Gracias! ¡Gracias! Donde se nos ha vuelto ¡Gracias! ¡Gracias! Si Si ¡Gracias! ¡Gracias! Ella se fue, no volverá No sé por qué Era tan linda, tan pequeña Sus ojos, color café Ella se fue, no volverá Me enamoré Esa chiquilla Que se amaba de una flecha Mi corazón Se aburtó mujer Porque conmigo enamorado Ya no abierto Ya no abierto Ya no abierto Porque conmigo enamorado Ya no abierto Ya no abierto A flechar mi corazón ¡Dicho! ¡Dicho! ¡Y el judío no quiero Y donde estés el grito chingón! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡G servís!!! Mi rosa se la fue, porque contigo he enamorado Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto, porque contigo he enamorado Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto a estrechar mi corazón Porque contigo he enamorado, ya no ha vuelto, ya no ha vuelto Porque contigo he enamorado, ya no ha vuelto, ya no ha vuelto a estrechar mi corazón Ya no ha vuelto, ya no ha vuelto, ya no ha vuelto a estrechar mi corazón